Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Hoy es lunes 8 de mayo del 2023 y estamos aquí en el Santiago Bernabéu. Estamos en el interior del estadio Estollahuela Champions. Mañana partidazo aquí a las 9 de la noche y ahora mismo están calentando sobre el césped del Santiago Bernabéu los árbitros. Esto es un vídeo de las obras, pero el interior ya está en modo Champions, ya está todo preparado. Tenemos los banquillos con los escudos de ambos equipos. Ya están también aquí todos los medios de comunicación. En breve vendrán los del City, aunque no entrenen aquí. Por cierto, ya están las líneas también pintadas, porterías puestas, el césped preparado y listo para una gran noche de Champions. Probando la U televisiva y también tenemos las lonas del anillo del primer anfiteatro, también en modo Champions. Lonas puestas. Al final no llega para el partido esa esquina del córner suroeste. Y lo que os digo, esto ya está en modo Champions. Vamos a ver lo que nos deja ver del tema de las obras. Pues bien, tenéis aquí todo el fondo sur ya listo. De momento no parece que haya nada preparado para un tifo, pero yo creo que se colocará esta noche y mañana cuando entremos estará ya todo puesto. A ver si podemos ver algo cuando mañana por la mañana haga el tour. Las cerchas se mantendrán en esta posición. No han terminado de colocar el recubrimiento final, pero sí que tenemos ya todas las lonas puestas. Falta la última, veis ahí que falta esa última lona. Está a puntito de cerrar el tour del Estadio Santiago Bernabéu. Vemos las viseras también en esta esquina ya puestas. Ahí lo tenéis. Y ahora veremos si han colocado la plataforma o si no. Yo creo que se llevaron la grúa y que no colocaron la plataforma. Las lamas de las viseras tampoco se aprecian desde aquí porque justo lo tapa el Sky Bar. Eso sí, han continuado con esta estructura que cada vez tiene más. A ver cómo van con los palcos. Yo creo que mañana estarán habilitados. A ver si mañana me fijo. Pero tiene pinta de que al menos algunos estarán habilitados para mañana. Algunos palcos de este segundo anfiteatro del lateral oeste. En algunos veis que no hay asientos, pero en otros sí. Lo que sí que está ya totalmente colocado es esas mamparas. Los asientos mañana se va a llenar al completo. No quedan entradas. La reventa está, os podéis imaginar. Y bueno, desde aquí se puede apreciar un poco cómo está ya todo preparado para recibir a los del Manchester City, la afición visitante, cómo han colocado las mallas de protección y todo. Así que todo listo para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu para otra noche mágica de Champions. Ahí salen los cámaras. Y es que ya os digo que yo creo que en breve saldrá el City. Por lo menos a pisar el Césped a probarlo porque no creo que entrenen aquí. Pero se será en cuanto cierre el Tour, que cierra a las 7. Así que yo me tengo que ir ya de aquí. Ahí veis a los árbitros. Esperemos que mañana no tengan que intervenir mucho. Estamos en Castellana para comenzar la vuelta. Y mirad ya cómo se ven las lamas que han colocado en la visera. Ahora lo veremos mucho mejor. Después de ver el interior toca ver el exterior. Todo tranquilo. Los trabajadores ya se han marchado. Mañana ya sabéis aquí partidazo. Mirad cómo han ido retirando los andamios que estaban aquí colocados. Así que van avanzando. De momento en esta zona no se aprecia que hayan colocado las pestañas. Continúan también con ese recubrimiento final en la viga Museo. Y vamos a avanzar para ver toda esta fachada principal del Estadio Santiago Bernabéu. Estas son las últimas lamas que han colocado en la visera del lateral oeste. Tienen 5 puestas ya sin esos adhesivos como estáis viendo. Aquí todavía no está 100% recogida esta parte. Tienen algunos contenedores. Aquí sí que están las vallas ya puestas. Pero los contenedores y toda esta zona tienen que terminar de recoger. Que lo harán mañana por la mañana. Pero atención a cómo ha ido evolucionando todo este lateral oeste. Tenemos dos sectores completos de la más. Y uno a medias. También están avanzando con el recubrimiento final de la viga Museo. Ya van por aquí. Y es que casi llevan... Bueno, ahí veis los paneles sandwich. Todavía ese recubrimiento no está puesto. Pero casi llevan la mitad del lateral. Así que han avanzado bastante en estos días. Por esta zona es por donde van colocando los andamios. Y aquí las lamas de las viseras. Las primeras que colocaron sí que llevan esos adhesivos puestos. Pero ya el resto no. ¿Qué tal? ¿Cómo las veis? ¿Os gusta cómo está quedando toda esa parte? Y por aquí podéis ver y observar por dónde van con el recubrimiento final. Que todavía tiene el adhesivo puesto. Las guías y los paneles sandwich. Mirad cómo han puesto ahora los accesos a las puertas. Con pequeñas lonas. ¿Qué tal veis vosotros el partido de mañana? Yo sinceramente lo veo 50-50. Y en mi cabeza hay como muchos escenarios posibles que puedan ocurrir. La verdad es que ya estoy nerviosa. Y deseando de que sea mañana a las 9 de la noche para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Aquí ya tienen todas las plataformas elevadoras recogidas. La esquina de la torre C. Y en esta zona sin novedades. Más imágenes de este espectacular lateral oeste. Cómo se ven ya las lamas. Las de la visera parecen de otra tonalidad diferente, ¿no? Mirad el contraste. Cómo lo veis vosotros. Y visto el lateral oeste pasaremos al fondo norte. Así se ven los andamios. Cómo van avanzando. Todavía sin nexos. Tienen puestas las pestañas pero no han puesto los nexos en esas guías inferiores. Las plataformas como hemos visto antes. Y aquí falta todavía ese nexo por colocar. Esquina de la torre C de campeones. Mirad cómo está esto hoy con las estanterías de la más guardadas. Todas las plataformas elevadoras. Las lonas. Ya habéis visto que falta una fila por poner todavía. Así que tienen aquí todo guardado. Aunque más despejado, sobre todo en esta parte que estamos viendo, que otros días. Las plataformas están aquí porque mañana hay partidos y no, no estarían. Y estaría esto mucho más despejado de material y de todo. Ahora sí, vamos a ver ya el fondo norte. Estamos en la esquina de la torre C. Esquina de Castellana con Rafael Salgado. Por arriba todo exactamente igual. Y vamos a ver si estos días en los que no he venido a grabar este fin de semana. Han colocado todas las guías y si han puesto la plataforma o qué ha ocurrido. Vamos a ver primero esta parte. Todo esto, por cierto, está vallado. Ni siquiera han retirado estas vallas. Lo harán mañana por la mañana y pondrán las cintas como es habitual en los días de partido. En toda esta zona parece que está bastante igual que el resto de días. Ahí veis los muros de ladrillo. También los conductos de ventilación. Y atención porque tiene pinta, vale no. Estas dos guías faltan por colocar. Lo que sí que han hecho es ya retirar los andamios. A ver si vemos cómo ha quedado la cosa. Porque los andamios que estaban colocados ya no están puestos. La plataforma no la han colocado. Así que intuyo que mañana, bueno el miércoles, volverá la grúa. La plataforma la habrán llevado o la habrán guardado en algún sitio. Desde aquí no se aprecia. Pero yo creo que esta semana la podrían colocar una vez acabe el partido de Champions. Entre el partido de Champions y el del Getafe que es el sábado a las 9. Pues yo creo que esa actuación se podría dar. Mirad por lo que estaban puestos los andamios. Han hecho este triángulo. Esta forma. Mirad qué diferencia de estos dos al resto. Es como que han ampliado el hormigón. Y el otro donde estaba el otro andamio ha quedado así. Veremos si lo van a hacer en todas las costillas del Classic Bernabéu o solo en esas tres. ¿Qué pensáis vosotros? Por otro lado ya están los carteles de las puertas. Y al fondo sí que parece que ya hayan colocado todas las guías inferiores. Ya sabéis faltan estas guías de esta zona más próxima a la parte de la torre C y vamos a avanzar. Por aquí ya se ve todo bastante, vamos, todo despejado y preparado para el partido. ¿Veis toda esta zona despejada? Oye, ¿escucháis los gritos? Eso es que a lo mejor han venido los del Manchester City. Vamos para allá a ver qué nos encontramos. Porque aquí al fondo norte ya está listo. Plataformas guardadas. Y mirad el ascensor. La cabina a ver cómo ha evolucionado también los trabajos de remodelación en esta zona. Muro de la puerta 41. Zona de trabajo de remodelación de los ascensores. Mirad cómo van haciendo ya los diferentes niveles en toda esta zona. Y también muy próximamente tendrán que trabajar para colocar la unión. Esa plataforma que va justo aquí. Para unir la pasarela 360. Para unir el Skywalk. Otro muro sin enfoscar. Toda esta zona la tienen que enfoscar. De momento está el ladrillo a la vista. Y ya están ahí las vallas preparadas. Porque por esta zona es por donde acceden los aficionados del Manchester City. Por aquí acceden los aficionados visitantes. Así que por aquí habrá mañana un dispositivo brutal para el acceso de esos aficionados. Que vendrán a animar a su equipo como es lógico y normal. Y aquí todavía no han colocado las barandillas. Y ya con esto pasamos al lateral este. Esquina de la torre de decimocuarta. Esquina de Rafael Salgado con padre Damián. Comenzamos a caminar por padre Damián para ver el lateral este. Aquí está la puerta 53. Mañana será el último día que acceda por esta puerta para un partido de Champions. Porque la temporada que viene ya me devolverán mi asiento. Así que mañana me despediré de esta puerta 53 en partidos de Champions. Porque aún quedan tres de liga. Queda Getafe, Rayo y Atleti Club de Bilbao. Pero de Champions mañana será el último. Y otra de las cosas que han hecho ya es retirar el puente. O retirar lo que ponen para el Tour Bernabéu. Lo han guardado como hacen siempre. Está ahí ya al fondo. Así que ya otra cosa lista para el partido. Ya sabéis que padre Damián cierra. O sea, por aquí, para acceder a estas puertas se accede por aquí, por esta zona. Así, chuchuchuchun. Porque todo esto está cerrado, inaccesible para el público. Solo puede pasar aquí las autoridades. Las personas que van al palco de honor. Cierran unas horas antes del partido. Yo creo que sobre las seis o así ya cerrarán y no se podrá acceder. Están saliendo los periodistas y los medios de comunicación. Así que intuyo que si ha venido el Manchester City o los representantes que hayan venido ya han terminado. Y por eso se marchan. Porque justo están saliendo ahora mismo. Y una de las cosas que veo es que han retirado los adhesivos. Los cuatro adhesivos que quedaban por aquí ya los han quitado. Mirad ya esta zona de las lamas. Qué impresionante, eso sí. Ahora tienen que retirar todos los adhesivos de protección. Lo del tour que os he dicho que han guardado. También vemos algunas plataformas elevadoras guardadas justo detrás. Y toda esta zona ya han retirado los plásticos de protección. Falta esta parte en la parte superior. Y todas estas. Además de evidentemente poner las lamas que quedan. Mirad esto, es impresionante. Es espectacular. La forma que hace aquí el estadio. Está quedando impresionante. Ya sabéis que han dejado este espacio para seguir metiendo material. También tienen que retirar toda esa plataforma. Eso sí, lo harán cuando acaben los trabajos. Por aquí quedan bastantes muros sin enfoscar. Tenemos lamas. Que veremos cuando las colocan. Porque mañana ya es modo partido absoluto. No creo que trabajen sinceramente. Ahí están los paneles sándwich. El espacio habilitado para la prensa. Y toda la demás zona. Aquí tenéis el lateral este al completo. Ya veis que faltan aquí por cerrar el agujero. Todavía no lo han cerrado. Esta es la parte que dejan para seguir metiendo material. Tampoco han terminado de colocar los paneles sándwich. Y salvo por la retirada de algunos adhesivos. Lo demás lo veo bastante igual. Igual me refiero a la última vez que vine a grabar. Por cierto, aquí tenemos el palco de honor. También listo para el partido. Y las lamas que os he mostrado antes. Plataformas elevadoras. Y material acopiado. Las cajas lateral este. Ya vimos que habían puesto algunos nexos. No todos. Así que quizás pronto veamos incluso lamas. Aquí están todos los medios de comunicación. Mirad cómo se prepara todo el área VIP. Y todo, ¿eh? Madre mía. Ahí está puesto donde será la final. Increíble. Y mañana por aquí vendrá el tour. Uy, el tour, sí. El autobús del Real Madrid. El Madrid ha citado a todos los aficionados a las 7 aquí en Sagrados Corazones. El año pasado fue una auténtica locura. Estaba toda esta plaza petadísima de gente. El autobús pasará sobre las 7 de la tarde. Así que mañana la llegada busiana tiene que ser espectacular. Tenemos que batir récord. Porque el partido se comienza a jugar desde el minuto que pasa por aquí el autobús. Ahí se empiezan a ganar los partidos. Así que mañana todo el mundo aquí tenga entrada o no. Estos estaban antes en el interior. En dos de ellos ponía que eran del Manchester City. ¿Alguien sabe quién son? Ojo porque a lo mejor no han salido y van a salir ahora. Aquí no sale ya nadie, así que tiene pinta de que se han pirado. Continuamos la vuelta. Vamos a seguir que si no al final se nos hace de noche. Lateral este visto. Pasamos a ver el fondo sur. Que ya es la última parte del estadio que nos queda por ver en el día de hoy. Dejamos a un lado el lateral este. Estamos aquí en la esquina de la Torre A. Esquina de Padre Damián con Concha Espina. Y ya vamos a comenzar a ver el fondo sur. Que tiene pinta... Bueno, ya veis que está la puerta de los pingüinos cerrada. Porque es que son ahora mismo las 9 menos 20. Ahora me iré a la Plaza Mayor a ver si hay alguien del Manchester City. Porque cuando fui la otra vez con los del Chelsea no estaban. El caso. Puerta de los pingüinos cerrada. Ya veis por aquí todo bastante despejado. En toda esta zona. Y tiene pinta de que ya han terminado de colocar todas las guías inferiores en este fondo sur. Aquí lo estáis viendo. Vamos a hacer aquí una pequeña paradita porque muros todavía sin enfoscar también avanzan en la zona del nuevo ascensor. Más muros sin enfoscar. Y en la remodelación del antiguo ascensor. Ya sabéis que también están trabajando. Parece que han comenzado con el último nivel. Y bueno, no hace falta creo que lo diga. Pero aquí tampoco han colocado la plataforma de unión. De hecho de las cuatro solo han puesto una. Seguimos por Concha Espina viendo los avances del fondo sur. Y ahora hacemos otra pequeña parada para mostraros las uniones de las guías inferiores. Ya el siguiente paso será que coloquen las pestañas. Después los nexos. Y ya por último las lamas en esa parte inferior. A ver qué tal quedan. A ver cuál es su separación. De la grúa torre hacia aquí están ya puestas todas las guías inferiores. Así que vamos a seguir caminando. Pero vamos, yo creo que están todas absolutamente todas colocadas. No se ve ni un solo hueco. Así que a diferencia del fondo norte que no han terminado de colocar las guías inferiores. En este fondo sur sí que lo han hecho. Veis que están absolutamente colocadas. Así que otra cosa completada con éxito. Fíjate si es tarde que ya ha cerrado hasta la tienda. Bueno, fondo sur al completo. Aquí están las plataformas elevadoras guardadas. Han terminado de enfoscar ese muro. Y estas son las lamas inferiores que han estado colocando, algunas de ellas, durante la semana anterior. Nos asomamos, pero ya veis que está todo completamente despejado. Ahí esas dos plataformas elevadoras, o esas tres, mejor dicho, plataformas elevadoras recogidas con las vallas colocadas. Hasta aquí ya de incidencias de socios. Todo esto despejado. Mañana creo que repasarán el spray con el spray rosa. Y por aquí también todo ya completamente despejado y listo para el partido. Así que con estas imágenes acabamos el vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis por las horas que son. Imagino que poca gente verá el vídeo. Pero bueno, es lo que hay. No olvidéis darle al me gusta que me haría muy feliz. Y tampoco de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Que tengáis una buena noche de lunes. Chao.